Buenas a todos, aquí estamos en God of War 1 Empezamos La intro me la he tenido que saltar porque se enganchaba muchísimo, lo siento Y bueno, estamos en... El mar este raro Oh, sí Me has pegado Esto es tan bestial como siempre Me encanta ¿Quieres morir, hijo de puta? Dale Mira, otro que quiere morir, apuñeto ¿Me has tocado? ¿Me habéis tocado? Me da igual que te abras, me da igual, voy a reventaros a todos Quiero acabar con todos Vais acabar todos muertos Oh, sí ¿Me estáis tocando? Oh, sí Empezamos muy bien Muy bien Uh Bueno, creo que han llamado al timbre de mi casa, pero sinceramente hay que el estén Mantén R2 para abrir cofres, buah Debe ser Bueno, 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 esperad un momento Un segundito Nadie lo va a poner Vale, muy bien A ver, podemos leer ahora No debe ser muy difícil moverlo aquí Vale Vale Si, ya sé Hola, ¿qué haces? Salías Espera Que tú No es que no me los copones mucho Uy Uy Iniciar el minijuego Vamos a hacer minijuego No, que si se me va enganchando encima Hostia Vale, eso ha sido muy, muy fácil Muy, muy fácil Hostia, aquí me voy a caer No, ay No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Kratos aguanta, aguanta Kratos Ole tus huevos Tío, que mal estoy hoy No, es que encima Se me va parando la capturadora Y grabar así Es un rollo Ay, 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 ay No, no ha pasado nada ¡Suicida! No ha pasado nada Vale, salta un poco Barriles Ahora que Ah, vale, hay una puerta Pues que te den Sinceramente Si prefieres morir Que te den A ver Vale, vale, vale Vale, vale Evadir Sí, evadir Muy bien A pata limpia Yo lo siento por los humanos Uy, perdón Perdón Me sabe mal, me sabe mal Ale Adiós, Ada ¿Alguien más quiere morir? Ese Hostia Pero no os pongáis en mi camino Es que vais a morir Es que son imbéciles, eh Perdón Esto es para pisar, eh Hostia Vale, 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 no me ha acordado de esto Vamos allá, vamos allá, señor Bien, me está despegando A mí mucho los cojones hoy Hostia Vamos Te muestro la fuerza de Sparta Así me gusta Tenía spam Y encima no lo habré ni dado Me ha hecho inútil Vamos, abre la boca Guarra Vale Tac Por si tenías hambre otra vez ¿Qué pasa? Bien Tú a mí no me tocan los huevos Tú a mí no me tocan los huevos A mí Que no, que no, que no Que no Toma No es un normal Muy bien Vale, a ver Tengo que abrir la puertecita Ole Ah, vale Esto es mantenerlo pasado Vale, a ver Esto es así Un momentito Ah, vale Es un amigo de mi hermano Coño Lo siento Lo siento Lo siento No estoy ni atendiendo A ver Como puedo subir Supongo que era Ah, sí, vale Al agua Teníamos que nadar No me acuerdo cómo nadaba A ver Tío, ¿cómo no se daba yo? Ay Vale Vale, muy tonto por mi parte Hostia Vale Hombre Vale Vale, eso me ha gustado Ahora, ¿qué hace? Ah, es que lo cojo Hostia Es que es bestial A ver Soy muy malo en esto Definitivamente Lo sé Lo sé Vamos 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 Bien No le tengo que ir ahora Vamos aquí Soy un manco Yo soy un manco Odio Andar Por Pasarela Vamos Que modelo no seré Hostia, tío Qué mal estoy haciendo esto No No te caigas No No vale Vale De lujo Hombre No sé si se está enganchando la capturadora o se está enganchando el juego Eso es un problema Con lo bien que no estoy pasando Hombre No me hagáis eso De todas maneras dejaré esta parte aquí En toda la cabeza Vale, a ver, a ver Sí Sí, voy a dejar esta parte aquí Vale Quiero guardar la partida Sí Pero no me pregunta dónde Quiero decir Prefiero ranura de memory card 2 Ah, muy bien Muy bien Crear un archivo No guarda Sí Guardando la partida Bla, bla, bla No extraigas Muy bien Pues nada Me parece que aquí lo dejo yo Por lo menos esta primera parte Seguro que voy a seguir porque me ha encantado Hostia, cuántos años hacía que no tocaba yo un God of War Uff Me voy a pasar bomba Bueno, si esto guarda la partida Claro Muy bien Guardado con éxito De puta madre Pues nada Aquí lo dejo Para más God of War Like, suscribiros Y hasta el próximo vídeo PWN Game Reviews Adiós Y